Mevir Mevir era de una expresión de las más típicamente uruguayas. Es lindo que una expresión uruguaya y popular lleve el nombre de un uruguayo muy popular como Juan Julio Paraita. Así que es un honor a la vida de los uruguayos, al corazón de los uruguayos. Y como me enseñó una chica en salto, me enseñó una frase que dijo una vivienda no es riqueza, pero no te narra cuánta pobreza. Y a mí me quedó grabada esa frase, porque es verdad. Hoy la vivienda se ha convertido como un bien suntuoso y la vivienda es una necesidad básica. Y creemos que Mevir puede ser un buen camino para eso. Me permito decir que como mujer, cuando escuchaba a Álvaro en nombre de las familias, hablaba de que las mujeres son las que han levantado las casas en Mevir en la mayoría de las historias, y eso me emociona especialmente ahora que viene el marzo, que es el mes de la mujer. Así que, felicitaciones a todas esas jefas de hogar. Yo quiero decirle, como dice el escudo de su departamento, que aquí nace el sol de la patria, que ese sol los ilumina a todos. Y a ustedes los vecinos, que disfruten con felicidad y alegría, bien merecido lo tienen estas viviendas. Muchas gracias. Es una alegría muy especial cuando 38 familias hoy reciben de manos de Mevir esa maravillosa, yo diría que la mejor política social que ha tenido el Uruguay a lo largo de su historia. Les decimos a las futuras generaciones, Mevir brinda la hermosa posibilidad de poder tener un hogar digno. No la dejen pasar, porque es lo mejor que nos está pasando junto a nuestras familias. Hoy es momento de disfrutar y decir, valió la pena el esfuerzo. Muchísimas gracias.